Reconocemos el dolor y la angustia que provoca esta situación en las familias y por supuesto nos hemos comprometido con generar una solución lo más prontamente posible. No sólo tratamos de generar una respuesta expedita para las personas afectadas, sino que también lo hacemos cuidando al máximo los detalles para garantizar no sólo la transparencia, sino el cumplimiento de la normativa nacional. Por eso nuestro llamado es a que hagamos este esfuerzo de forma conjunta. Primero, las personas que requieren el bono, que aporten toda la información que se necesita y que corrijan aquella información que saben que se ha incorporado mal y que nos podría impedir el llegarle prontamente con la solución que implica el bono proteger para atender sus necesidades más fundamentales. Pero también un llamado a aquellas personas que no lo necesitan. A quienes no lo necesitan, permítanos avanzar rápidamente para atender los casos de las personas que realmente requieren del bono proteger ya. Las personas que cumplen con aquellos requisitos pasarán en este momento ya teniendo los recursos a acceder al bono de una forma mucho más ágil. Pero si tenemos personas a las que tenemos que analizar su solicitud y no cumplen con los requisitos, simplemente eso nos está generando un retraso para poder darle una solución a quien realmente está esperando el bono. Esto es determinante para aliviar la situación de muchas personas y de muchas familias. Hemos confiado en que el esfuerzo que estamos haciendo nos permita evitar al máximo las filtraciones, pero también requerimos la ayuda solidaria y el compromiso de todos como país para que realmente podamos llegar a las personas que lo necesitan. Seguimos trabajando, vamos a seguir vendiendo cuentas y por supuesto seguiremos dando nuestro mayor esfuerzo. Lo hemos hecho en jornadas muy extenuantes, largas horas de trabajo, múltiples equipos de trabajo, tanto del Ministerio de Trabajo como de Limas y del Ministerio de Hacienda, así como otras instituciones. El compromiso es total y por supuesto seguiremos rindiendo cuentas para garantizar que podamos no solo ejecutar los recursos de forma transparente, sino llegando a quien verdaderamente está esperando de ellos.